El público que me conoce ya sabe muy bien... Me he adelantado a la música. Ay, claro, yo puedo hacer lo que yo quiera. El público que me conoce sabe muy bien que lo que yo más detesto es la hipocresía. Y uno tiene que ser consecuente con lo que hace y con lo que dice en su vida. Pero cuando no eres consecuente es el gran problema. Es allí donde salen personas inteligentes como yo. Y comenzamos a criticar a quien nos da la gana. A quien querramos como nos da la gana. Entonces uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Porque los videos obviamente te muestran una realidad del pasado. Y que en el presente no se usa por conveniencia. Hablaríamos del tema el día de hoy por supuesto. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más. A raíz de que en estos días que pasaron Jorge Carvajal juntamente con el Felipe que termina siendo el pitufo tontín del medio. Salieron a defender a Lucía Méndez. Sí, a Lucía Méndez salieron a defender de los ataques sangrientos que le hicieron Silvia Pasquel y Laura Zapata. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse accionando la campanita para comenzar a comentar las cosas que pasan cuando unas brujas desalmadas que supuestamente son unas divas. Unas más que otras, otras menos que otras, otras que se mantienen vigentes y otras que supuestamente no están vigentes a pesar que supuestamente son divas. Y que nadie las quiere contratar por Federica. Y me refiero a la Jackson. ¿Y quién es la Jackson? Lucía Méndez, el Jackson del medio. Porque bien Federica la condenada entra a Google y mírala. De lo que quedó que estaba bien guapa cuando hacía pues colorina, como se ha destruido el rostro a la pobre mujer. Laura Zapata y Silvia Pasquel están mejor que ellas. Pero el maquillaje siempre ayuda. Y cuando ayuda el maquillaje disimula todo. Vamos a hablar del tema porque me pareció interesante. Y yo creo que el público tiene memoria de elefante, no todos. Pero vamos a hacer recordar algunas cosas aquí en el programa que son importantes. Para ver como muchas veces los youtubers critican a los canales de televisión por ser el lavadero de estrellas. Pero al final ellos terminan lavándole la cara a sus amigos. También quiero decirle al público que estamos en esta causa que ya termina. Que es la causa Ayúdame a Ayudar por esta Navidad. Y que tenemos hasta el 22 para poner un granito de arena y tratar de cumplir la meta que hemos pactado. Que es llegar a los niños más pobres de este país. Y de esa manera son verlos sonreír en ese canal de Rodolfo del Prado. Vamos a cambiar el tono de la información pero no el de la música. Mejor dicho y no el de la información. Y vamos a hablar de este tema que me pareció interesante. Que yo creo que al público le puede interesar porque recordar es volver a vivir. Y hay un dicho que lo dice ¿no? Entonces ¿por qué no recordarlo aquí en el programa? Vamos a empezar el programa y vamos a comenzar a recordarlo. Lucía Méndez después del colerón que tuvo tras las declaraciones de Laura Salpata y Silvia Pasquel. Ella dice que las va a demandar a las dos por liosas. Por haberle dicho sus verdades en su cara. Que está desempleada. Y que es del siglo pasado. ¿Eso puede proceder en una demanda por haberle dicho desempleada y que es del siglo pasado? Pero si la verdad. Si es la verdad. Por ahí está cacholeando. Si también ¿no? Pero que demandala por otra cosa. No por eso. Cualquiera puede demandar. Pero de allí a que proceda. Que manía digo yo. De hacerle perder el tiempo al poder judicial. Habiendo cosas realmente importantes. Tantas mujeres golpeadas. Tantos niños maltratados. Para que venga la otra. La Jackson. A comenzar a pretender hacerle perder el tiempo al poder judicial. Que debería estar trabajando como realmente se debe trabajar. Pero pues como Lucía Méndez es toda una lady. Ella no quiere caer en el callejón de Laura Zapata. Y también pues de nuestra querida Silvia Pásquez. Cuando realmente los líos de callejón son los que más venden. Si no miren pues el programa de Laura Bosso en su época. Cuando tenía éxito y había unos líos tremendos allí. La Casa de los Arrapastrosos también es otra producción. Que muy conocida. Muy popular. A raíz de las cosas que se han dicho. Y se han peleado allá adentro. Entonces pues mamacita. ¿Por qué creen que todo el mundo comienza a hablar de Laura Zapata? Y no hablan de la diva de la televisión. Que terminó siendo Lucía Méndez. Más he escuchado hablar de Laura Zapata. Que de la misma Lucía Méndez. ¿Por qué será? Porque mamita te has sumergido en el pasado. Y te lo hemos dicho en un programa anterior. Tienes que comenzar a innovarte. Y tienes que volverte media callejonera. Y vas a ver cómo ahí vas a vender. O sea, tampoco al 100%. Clasuda, pero callejonera no es la palabra correcta. Yo creo que la palabra correcta es sarcástica. Es así como te tienes que vender. Porque cuando te vienes sarcástica. Te mantienes vigente en las plataformas digitales. Tiene que ser un equilibrio. Tiene que haber una balanza. Pero Lucía Méndez parece que tiene a sus tres mosqueteros. Tratando de defenderla. Y el público se pregunta. ¿Quiénes son aquellos tres mosqueteros? Ay mamita, yo aquí te lo cuento todo como en chisme de mercado. Los tres mosqueteros. Primer lugar, Jorge Calacajal. Es la primera defensora de Lucía Méndez. En segundo lugar, el Philip. Sí, el pitufo tontín. Y obviamente, en tercer lugar. También está la gatita en celo. La Mish. Que hace una semana y pico. Salió a defender a su amiga. Lucía Méndez. De los agravios y los maltratos que le habían hecho la Pasquel. Juntamente con Laura Zapata. Aquella que supuestamente fue ractada. No se ractó y le sacó la patatalía. Y que no se pueden ver. Ella misma. La misma que viste y calza. Entonces, ellos. Se juntó Felipe. Y se juntó también la pactada satánica. Que es la Jorge Carvajal. Se juntaron dentro de su canal. Para comenzar a defender la capa y espada. A Lucía Méndez. Tras las críticas. Que ha dado Silvia Pasquel. Juntamente con Laurita Zapata. Se han sentado. A comenzar a defenderla. Como si la señora. Lucía Méndez. Fuera la Virgen María. Así la defendieron. Y yo dije. No lo puedo creer. Comenzaron a hablar que tenía bastante trabajo. Comenzaron a hablar que era una diva. Y que las otras no eran unas divas. Entre una serie de cosas. Que me imagino que el público. Que está viendo este programa. Tiene que haberlo visto. De parte de ellos dos. Pero yo me comencé a preguntar. Aquí. Sentado. Pero que ellos no se acuerdan. Digo. Especialmente el pitufo Tontín. Que terminó siendo el defensor. De la hora. De la señora. ¿Cómo se llama? Lucía Méndez. ¿No se acuerda que lo trataron peor que un perro sin dueño? Sí. Porque en el canal de Lucía Méndez. Cuando ellos fueron invitados. Para hacer una entrevista. Al Felipe. Lo trataron peor que un perro. Y dentro de las declaraciones. Que dio la Jorge Calacajal. En algún momento. Fue que a él. Lo llenaban de pleitesía. Lo decían por acá. ¿Quieres comer algo? Al otro. Lo tenían tirado por allá. Pero el Carabajal. Se dio cuenta. Del trato que le daba. Le daban a Felipe. Dentro del foro. De Lucía Méndez. Sino que él no decía nada. Porque él hacía lo mismo. Con el pitufo Tontín. Dentro de su programa de productora 69. Cuando cambió. Que dejó de tratarlo mal. El Carabajal al Felipe. Cuando yo salí dentro de mis programas. Porque hice varios. Y lo comencé a criticar. A raíz de cómo le hacía bullying. Cómo lo trataba. Cómo lo humillaba. Por su apariencia. Por su color de piel. Etc. Etc. Y el público que está acá. Y que me sigue. Y que ha visto esos programas. Van a decir. Rodolfo. Tienes razón. Porque el Carabajal se burlaba. De su compañero de pupitre. Y. Hacía escarnio con él. Como le daba la gana. Y a raíz de que yo lo critiqué. Él dejó de hacerlo. En aquella entrevista. Donde Lucía Méndez. Los invitó a los dos. Al otro no le dieron ni un vaso de agua. Es más. Editaron el video. Que colgaron después. En su canal de YouTube. De Lucía Méndez. No le colocaron la luz. Y hubo una queja. Porque no lo enfocaban. Porque lo habían sacado. De las imágenes. Etc. 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 Y a aquella oportunidad. Salió. El. Michichito. Miau. Miau. Del medio. Aquel que lo votan. De todos los canales. De televisión. Y al final. Se queda en su canal de YouTube. Haciendo su programa. Y también salió. Angélica Palacios. Para hacer leña. De la producción. Del programa de Lucía Méndez. Y no solamente. De la producción. Del programa de Lucía Méndez. Sino también. De la misma Lucía. O sea. En pocas palabras. ¿No? Cuando le dicen. Cuando se meten con ellos. Miren ustedes esta parte. Que es. Lo que yo. Siempre he criticado. Cuando se comienzan. A meter con Carvajal. Y se comienzan. A meter con el Felipe. Cualquiera sea. El youtuber más grande. Hasta más pequeño. Cuando viene una Lucía Méndez. Que supuestamente. Una di. Es una diva. Y la han comenzado. A defender. Le comienza a hacer. Algún tipo de desplante. De pleitesía. Entonces. Allí se junta. La Angélica Palacios. Se junta. El Mich. Se junta. De Yapa. Vamos a ponerlo. De Yapa. Larguendero. Se juntan. El Larguendero. Y comienzan. A decirle. Zambacanuta. A la producción. De Lucía Méndez. Y a la misma. Lucía Méndez. Pero cuando. Laura Zapata. Después de haber estado. Dentro de un reality. Con su amiga. Silvia Pasquel. Ellas no pueden. Decir absolutamente. Nada. Pero. ¿Sabe qué cosa. Es lo curioso. De todo esto. Que yo. Para hacer este programa. Dije. Tengo que sacar. Los audios. De lo que Carvajal. Dijo. En aquella oportunidad. De Lucía Méndez. Y los audios. Donde él arremetió. Arremetió. Contra Lucía Méndez. Y saben qué. Me di. Una gran sorpresa. Bueno. Que ella no es sorpresa. Porque nosotros. Lo conocemos. Como funciona. Y como opera. Me dijo la sorpresa. Que el video. Ya no existe. Que el video. Ya no está. Y yo dije. What. Sorry. Con excuse me. Como puede ser posible. Esto. Claro. Como salieron a defender. A la señora. Ay. Esta debe ser bien tacaña. Mervioso. Lucía Méndez. Entonces dijeron. Ay no. Hay que borrar esto. Hay que sacarlo. Hay que editarlo. O hay que cambiarle el nombre. Porque va a venir el otro. O sea yo. Rodolfo del Prado. Y nos va a comenzar a criticar. Para decirnos las verdades. En nuestra cara. Pero saben qué. Yo hice un programa. Cuando hubo el problema. De Lucía Méndez con él. Y lo tengo ahí. Y lo voy a repetir. Para que el público. Lo vea. Y se recuerde. De cómo se dio el problema. Con la calacajal. Y también. Lucía Méndez. En aquel momento. Cuando se dieron los problemas. Pero. Como no encontré los audios. De la pactada. Porque parece que todo está moviendo. Y a todo le está cambiando el nombre. Y también. Todo está eliminando. Encontré. Los audios. De sus amigos. Ay. Qué lindo que soy. Encontré. El programa. De Angélica Palacios. Y encontré. El programa. Del Mish. Y aquí. Pues. Para que el público. Que no tiene memoria. Y no se acuerda. Escúchenlos. Sí. Creo que ahí. Le salió la producción. O sea. Sí. Estoy de acuerdo. Con ellos. Porque. No. Nadie se merece. Que lo traten así. Por ejemplo. Cuando la señora. Lucía Méndez. Para. Cuando yo estaba. De primera mano. Que llegó ahí. Este. La señora. Hizo sus peticiones. Una luz especial. Y todo se le dio. ¿Por qué? Porque son sus. La señora. Hizo sus peticiones especiales. Y todo se le dio. O sea. Sí se cree. Una diva. Bueno. Es una diva de antaño. Que ya la gente. Que la seguía. Ya murió. La gran mayoría. Pero. Algunos quedan vivos. ¿No? Y con la pandemia. Peor. Pero en fin. ¿No? Es la diva desempleada. Recordemos. ¿No? Entonces. Sí se ponen esas poses. Sí se pone antipática. Y acá lo vamos a corroborar. Sigan escuchando. Porque se le agradece. Como la gran historia. Que es que va de invitada. Al programa. Por lo menos. Que pueda ser como producciones. Antenido. Lo que te están pidiendo. Entonces. Yo creo ahí. Que. 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 Allí. Ellos. Si. Estaban enojados. Con la. Con Lucía Méndez. Y ahí. Claro. Le dijeron. Zambacanuta. Talescilla Méndez. Y estos dos. Angélica. El Mitch. Y el Argüendero. Son tres. Ellos salieron a defender. A la bruja mayor. Que termina siendo la pactada satánica. Realmente. A mí no me gustó. Que si me hicieran medio. El feo. No el feo. Sino que. Rezacaran un poquito a Fili. Fili. Es un hombre que tiene mucho que contar. Es un hombre. Que. 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 Te platica tan rico. Y que. Entonces. Ahí. O sea. Quiere decir. Bueno. Tú sabes que este es mediocre. El Mitch. Es el que da bien de todo el mundo. Él quiere. Maletear. Pero sabe que va a quedar mal con la amiga. Y al final trata de quedar bien con todo el mundo. Cuando uno tiene realmente personalidad. Uno sale y dice. Esta tal porco. Alguien. Y este lo otro. Y defiende al amigo. Como realmente se debe defender. A raíz de una justicia. Por ejemplo. Yo aquí. Hay programas aquí en mi canal. Yo. Me converso con Gustavo Adolfo Infante. Ahora siento que no es mi amigo como yo pensaba. Ustedes lo van a entender después. En un programa que yo voy a hacer después de Navidad. Para el público. Pero yo le he dicho sus verdades en su cara. Lo he defendido en el programa. Pero también le he dicho su perra vida en su cara. Y hasta de lo que se va a morir. Y ahí está. La gente que me sigue. Lo sabe perfectamente. Yo no me caso con nadie. Pero este mediocre. Este mediocre. Sí se casa con todo el mundo. Con tal de tener dinerito. Creo que. Es comunicador en YouTube. Y tiene otras plataformas. No fue prostituta. Porque se dedica a la comunicación. Porque creo yo que si no. Lo hubiera sido. Sigamos. Aunque dicen que se quiso acostar con los ejecutivos de un canal. Para mantenerse allí. Según Gustavo Adolfo Infante. Ay. Qué horror. Qué falta de nivel glamour. Qué falta de nivel glamour. Ja, ja, ja. Y sigamos. Ahora vamos con los audios de Angélica Palacio. Que también arremete de la señora Lucía Méndez y Laura Zapata y la señora Pazquel. No pueden. Pero ellos sí pueden solamente por ser ellos. A ellos nadie los puede criticar. Porque cuando sale alguien como yo que lo critico. Mandan sus haters. Agarran sus cuentas falsas. Que lo escriben ellos sentados en una computadora que son por docenas. Y comienzan a tratar de quitarle credibilidad a ese servidor. Que siempre muestra pruebas dentro del programa. Escuchemos lo que dice Angélica Palacio. Adiós imágenes. Y ya ahí quedó. ¿No? Pero qué creen. Me voy enterando. Que lo que vimos en ese programa. Estaba súper recortado. Fijireteado y todo. Porque habían cortado al Philip. Ay, qué feo. Entonces, ¿para qué lo invitan? Si a la mera hora no lo van a incluir en todo el diálogo. Porque la entrevista duró, no sé, una hora, dos horas. Lo que haya durado. Y a la media hora resulta que lo cortaron como... A ver ya, este... ¿Qué? ¿Este qué? Vamos a quitarlo. Lo quitaron. Así como le faltaron el respeto a ese señor llamado El Tontín. Entonces, también tiene que haberlo hecho a esa señora. Faltado el respeto a Laura Zapata. Y también tiene que haberle faltado el respeto a la señora hija de Silvia Pinal. En Silvia Pasquel. Entonces, aquí estamos corroborando todo con hechos. Sigamos. Las ediciones. Así, literal. Entonces, el programa era como mientras... O sea, mientras tú lo saques, ya. Por eso nos damos por bien servidos. Entonces, a ver, uno. Le están diciendo, por favor, quítalo. Porque no tiene la calidad de lo que nosotros realizamos. Y ahora me estoy enterando que cortaron todo. Así, tasajearon el programa quitando a su compañero. No se vale, ¿no? Entonces, ¿para qué le invitan? Yo hubiera dicho mejor, ¿sabes qué? Este, pues no voy. Porque también, pobre Filip, ahí como de estar de sombra cinco esperando, pues no tiene caso. La verdad. Si no te van a meter, mejor que no te inviten. Y ya, mira. Hasta te ahorras ir. Porque ahorita con el tema de la pandemia, hasta te ahorras que te puedas contagiar. La verdad. ¿Cómo para qué? Bueno. No terminó eso ahí. No terminó eso ahí. ¿Sabe por qué explotó de plano Carvajal y soltó todos los frijoles? En contra de Lucía Méndez. Porque de plano no tuvieron vergüenza. Fíjense, todo lo que le estoy contando y todo tiene un antecedente. No fue nada más de, ay, es que por favor quítalo. Y explotó en contra de Lucía Méndez porque supuestamente no tuvieron vergüenza porque ABCDFGHJ acá, ahí lo está diciendo su compañera de pupitre, ahí lo está diciendo Angélica Palacios. Qué mejor que ella, que son muy íntimos amigos. Imagínense ustedes soportar a Lucía Méndez toda una semana. Sigamos. Pupitras, no. Porque la señora tiene un estándar de los caracteres trabajando en televisión. Sabemos lo que la señora pide. Y muchos camarógrafos, ya saben cuál es el lado de la señora para grabarla. Y muchas veces a mí me tocó que a mi camarógrafo le decía, a ver querido, enséñame la imagen, ¿cómo me veo? ¿Me veo guapa? Y el camarógrafo así de, sí señora, con el nervio que le dijera, ay no, imagínense que me diga, repita la entrevista porque no me gustó. Ay no, afortunadamente, la verdad con los camarógrafos en televisión que yo trabajé muy profesionales. Ella le preguntaba al camarógrafo si se veía guapa y pobre que el camarógrafo le dijera que no. Según lo que está diciendo Angélica Palacios, dentro de lo que nosotros estamos escuchando. Entonces quiere decir que es una neurótica. Y lo que dijo Laura Zapata a raíz debe haber sido por algo. Ahí está, yo no estoy inventando nada, ahí está. Entonces, ¿cómo creo yo que debió haber salido la pactada dentro de su programa para decirle al público las cosas como son y no pasarse de franelero tener que ocultar un programa de una entrevista que le hizo donde arremetió contra la señora Lucía Méndez como le dio la gana y no quedar en ridículo para que yo lo vuelva a ridiculizar porque yo siempre en este canal, siempre lo ridiculizo como me da la gana. Así tal cual. Porque no tiene el coeficiente intelectual para poder debatir conmigo, por supuesto. Entonces, una cosa es salir. A ver, producción, 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 producción. En mi cajón de mi velador hay un celular. O encima de mi velador hay un celular. Porque yo quiero terminar este programa como realmente se debe. Así lo quiero terminar. Una cosa es salir al medio, ¿no? Porque yo, ¿qué hubiera hecho? A raíz de lo que le pasó al Felipe Cruz si hubiera trabajado conmigo, ¿no? Y a raíz del escándalo que existe con la señora Laura Zapata y la señora Lucía Méndez y la señora Silvia Pasquel. ¿Qué cosa es lo que yo hubiera hecho? Pero es que lo que pasa es que yo tengo cerebro. Otros no tienen cerebro y eso no es mi culpa. Pero, ¿qué cosa hubiera hecho Rodolfo del Prado? Ahorita les voy a decir qué cosa es lo que yo hubiera hecho. Yo lo que hubiera hecho, hubiera salido y hubiera dicho, bueno, hemos visto que hay una bronca entre Laura Zapata, la señora Pasquel y las señoras Lucía Méndez. Y yo voy a decir lo que yo viví. Lo que yo viví dentro del programa de ella cuando me hicieron la entrevista fue terrible. Ningunearon a mi compañero, lo basuraron como le dieron la gana. Después me llamaron por teléfono para que yo baje un programa. A mí no me dio la gana de bajarlo. Me dijeron que yo postergara mi horario de transmisión de mi programa que era a las 2 de la tarde, que lo pasara a las 4. Porque yo hice una excepción cuando me entrevistaron para que esa entrevista tenga gente y lo pueda ver. Y me llamaron para imponerme eso. A mí no me dio la gana. Y después del maltrato, de que editaron el programa, de que no le dieron de tragar al otro, lo tuvieron parado allí. Pues yo creo que pobres mujeres, tanto Laura Zapata como Silvia Pasquel, porque tiene que haber vivido un infierno con esa mujer que se cree una diva hasta el día de hoy cuando ya lo fue en su momento y que debe ser una antipática. Si con nosotros se portó de esa manera, pero no salir a atacar a Laura Zapata a raíz de conocer a alguien. Si tú conoces a alguien que tiene todas esas características y lo viviste en carne propia, no vas a salir a avalar y mucho menos cuando trataron mal a tu compañero de Pipitre como si fuera una basura. Porque así lo trataron, así lo expusieron ustedes y él también lo expuso cuando salió a hablar con respecto al tema. Por eso voy a repetir el programa. Pero dentro de todo lo que dijo la calacajal en ese programa que no lo encontré y que no está, él dijo claramente allí que él lo que colmó, pues que se derrame el agua dentro del vaso cuando cayó la última gota, fue porque lo llamó la producción de la señora Lucía Méndez y le dijo que cambiara el horario del programa porque ellos habían tenido una entrevista con otro X y querían colocarla en ese momento, en el horario donde la pactada salía. ¿Para qué? Para que pueda tener más visas y por eso le pidió que bajara el horario de dos a que lo bajara cuatro, así como cuando fue la entrevista con él, con el Tontín y Lucía Méndez dentro de su programa, lo transmitieron en un horario donde ellos cambiaron el horario. Entonces, eso fue lo que la gota que colmó el vaso de la pactada, donde salió a remeter contra Lucía Méndez y su producción. Pero, yo digo, si lo comenzamos a analizar, como siempre lo analizo dentro de esta transmisión, pues, y comenzamos a pensar un poco, ¿no debió haberse puesto, digo yo, él así a raíz del maltrato que él se dio cuenta que le estaban haciendo a su compañero? Por supuesto. Pero no fue así, señores, público. Fue a raíz de la conchudez de lo que le pidió a la otra. Él lo salió a defender prácticamente a su compañero. Él salió a defenderse a sí mismo. Que quede claro, porque él ya humillaba al Felipe dentro de su programa y el público lo sabe, porque el público lo ha visto y yo no estoy mintiendo. Entonces, dentro de este programa, el día de hoy vamos a repetir el programa que yo hice en aquella época cuando este se peleó con Lucía Méndez por todo lo que acabo de decir. Y para todas aquellas personas que me dicen ¡Ay! Lo que pasa es que tú quieres que te mencione la calacajal. Lo que pasa es que tú quieres, tú le tienes envidia. Y todo lo demás. Yo soy una persona del espectáculo. Yo vengo aquí a criticar a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces le tengo envidia, pues, a Daniela Navarro, a Carolina Sandoval, a los de Chimben Non-Like, le tengo a Verónica Castro, a Gustavo Adolfo Infante, le tengo envidia a Thalía, a la señora Laura Zapota, a la Silvia Pasquel, etc, etc, etc. Y de esa manera quieren neutralizarme. Pero ¿saben qué? Aquí, para callarles el hocico a todos y a aquellos que entran para criticar cosas que no son ciertas, les voy a poner lo que Carvajal dijo de mí en algún momento cuando me escuchó hablar por primera vez. Y no se equivocó, porque es así tal cual. Escuchemos. Es un nuevo youtuber de Perú, Filip, este, a Rodolfo del Prado, es un nuevo youtuber de Perú, Filip, este, ay no, como hecha habladas tú, rechagulsa. Sí, también se lo vi. Ay, lo viste, viste como hecha de habladas, me encantó también, Rodolfo del Prado, muchas gracias. Le encanté. A Rodolfo del Prado, es un nuevo youtuber de Perú, mua, como hablo, ¿no? Sí, le encantó. Ay, qué regio, yo le encanté, le encanté como hablaba, le encantó como desmenuzaba, le encantó mi programa, y me vieron, y me daba las gracias, que no se le olvide a nadie. Así tal cual, no he dejado, hablo mejor que antes, en esa época, cuando me dijo esto, pues, ¿qué te digo? No hablaba tan bien como ahora, ahora mejoré. Ay, ahora hablo mejor, seguramente que quiere ser una copia barata de mí, pero en fin, ¿qué les digo público? Cosas del Orinoco, que tú no sabes, y hoy, y yo tampoco, hoy día le repito un programa, porque son dos, y mañana, le repito el otro, para que no se olvide el público. ¿Qué les digo? Business son business, y amor es amor.